Música Allí en Sauces de Cardona, Ernesto Palma ha nacido Y en Santa María del Oro, donde siempre haya vivido Por delitos federales, hoy se encuentra detenido Música A las seis de la mañana, Ernesto venía contento A Santa María del Oro, va a acabar un encargamento Junto con Daniel Anaya, no lograron el intento Música Era un pomando de soldados, que estaban en el camino Ahí cayó Daniel Anaya, y también su compañero Y por hablar por los dos, hoy me encuentro prisionero Música A Candelario Lamarque, dice Palma decidido El Reñer de Sinaloa, un hombre reconocido Música El palomo Ernesto Palma, lo dice estando en prisión Él perdió su lindo padre, pido adiós Resignación, recibió un dolor muy fuerte Que le quemó el corazón Música Padre que estás en el cielo Desde allá, desde allá Desde allá estás escuchando Ya no te volveré a ver Y te sigo recordando Hoy me encuentro prisionero Por causa del contrabando Música Fue la abuela, aquí el guerrillo A Santa María del Oro A mis hermanos queridos Y a mis hijos que yo adoro Y dile a mi linda madre Mi padre fue mi tesoro Y a mis hermanos queridos 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 Y a mis hermanos queridos